Música Bueno, aquí estamos en la escuela Padre Brea Estamos aquí desde temprano Donde el proceso, el tema de remontar los colegios electorales Ha sido todo un éxito Las personas están acudiendo a votar La sociedad dominicana sabe que el partido de la liberación dominicana Es un partido que se caracteriza por hacer sus procesos Acorde a procedimiento y de manera organizada Y hasta el momento estamos trabajando todo en orden Las personas acudiendo a votar Y casado con lo que es la democracia del partido de la liberación dominicana Y lo que representa la República Dominicana Algunas cregas de gente consultada dicen que aún perteneciendo al PID no aparece en el cuadro Porque el reglamento establece que personas que estén inscritos en otro partido Pues no podrán votar Nosotros tenemos un padrón definido Y si aparecen en el cuadro Y si aparecen en el cuadro Entonces no tengan el derecho al pueblo Y si aparecen en el cuadro No te... Gracias por ver el video.